Muy buenos días, Pastor Javier Bertucci, Pastor Giovanni Blanco y todos los presentes. Pertenezco a la Radio Rocola 89.7 de San Cristóbal. Quisiera hacerle tres preguntas muy brevemente. ¿Qué impacto ha tenido la sociedad el Evangelio Cambia? Y finalmente, ¿cuál es el llamado a las diferentes iglesias, sean cristianas o no? Sabemos que muchas iglesias, en una de las primeras preguntas, creen que es una competencia el Evangelio Cambia. Sabemos que el sueño de Dios es que Venezuela sea totalmente cristiana. Y el sueño viene de nuestro Pastor Naum Rosario, luego Javier Bertucci, luego nuestro Pastor Giovanni Blanco. ¿Cuál sería el llamado a aquellas personas, pastores o personas, quien creen que esto se trata de una competencia o de quién llena más una iglesia? ¿Cuál sería el llamado en general, sean las iglesias cristianas o no, incluso en general a todos los pastores y presentes en esta sociedad? Bueno, tendría yo que empezar diciendo que en el asunto de predicar a Jesús, quien crea que eso es una competencia, no está en el lugar correcto, debería ser político, no cristiano. Creo que la fe cristiana es una fe incluyente, donde las divisiones no deberían estar presentes. Jesús no vino a fundar una iglesia, Jesús vino a salvar a todo aquel que creyera en Él. Y no podemos permitir esas divisiones en la iglesia. Ahora, creo que los líderes, o esa clase de líderes, porque no son muchos, pero esa clase de líderes deben madurar. Deben salir ya de ese tiempo de discusiones, de competencias, de críticas y chismes. Creo que ese tiempo lo deben dejar atrás. Deben saber que el país necesita que nos unamos, que el país necesita el mensaje de Jesús y que no importa a quién se lo predique, con tal de que se lo predique. Aquí no importa quién lo haga, sino que se haga. Y si en este punto ellos no quieren hacerlo, pues bien, los amamos y los respetamos. Pero no vamos a entrar en esas discusiones ni en esas divisiones. El país no está dividido en zonas ni en parcelas. Es un país amplio donde la gente está hambrienta de Dios. Y creo que el momento es sumamente importante. Y el momento es para llevar ese mensaje a toda persona. La verdad, con todo respeto a esos líderes que piensan así, lo siento mucho, pero no nos vamos a detener en este asunto de predicar a Jesús en todas las comunidades de Venezuela, aunque ellos crean que ese es su territorio.